Recientemente, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reconocieron que hay incremento de casos positivos de COVID-19 a nivel nacional y, al mismo tiempo, informaron que aumentó la demanda de pruebas para detectar el virus. Según uno de los viceministros de Salud en atención primaria, hay más de dos millones de pruebas disponibles en distintos puestos de salud, además de ampliar los horarios en laboratorios móviles. Según el viceministro Montúfar, hay disponibles 1.112.843 pruebas en áreas de salud, mientras que en bodegas del Ministerio en proceso de distribución hay 1.501.600 pruebas. En total de pruebas para detectar el virus hay 2.614.443. Las autoridades de salud también hablaron sobre los kits con medicamentos cuando se detecta un caso positivo de COVID-19, diciendo que hay disponibles 103.332 kits distribuidos en áreas de salud.